¿Quieres seguirlo viendo vivo? Fue lo peor Que se va a llamar Esperancita inútil Que no, que ya lo vi Es niño y es niño Y te soñé como naciste y como tú eras Así como lo ves aquí ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día El otro día hice un video Y pues dijimos que si llevamos a los 100 mil likes Iba a hacer un video con mi mamá Hoy es el día, aquí estoy con mi mamá Mi mamá, mamá, mamá ¿Cómo estás, Pili? Hola, hola ¿Cómo estás, Pili, el día de hoy? Excelentemente bien ¿Y tú? Yo estoy de huevos Muchas gracias Gracias por aceptar esta invitación Por abrirnos las puertas de tu casa Gracias a ti, hombre Y por tener esta bella foto en tu casa De un joven yo Como podemos notar es hermoso Es el ser perfecto, digamos Exactamente Muy bien Un poco más que perfecto Ella va a decir Va a echarle flores a su hijo Claro Pero pues bueno Todas las exnovias que estén viendo este video Seguramente estarían en contra de lo que estamos diciendo Saludos a todas Ma, hoy vamos a hacer un tag Que se llama el tag de la mamá ¿En qué consiste? Yo te voy a hacer una serie de preguntas Y tú las vas a tener que responder Desde lo más profundo y sincero De tu bello y rojo corazón Me pondré la mano en el corazón Ok, Pili, primera pregunta ¿Cuál fue tu impresión cuando supiste que ibas a ser madre? No me impacté porque yo lo único que sentía es que estaba mareada Y entonces yo decía que estoy arriba de un edificio Eso es lo que me marea Y cuando alguien me dijo ¿Te veo en tus ojos ese embarazo? Yo dije Madre, ¿y ahora qué hago? ¿Y luego cómo supiste que estabas embarazada? ¿Te hiciste una prueba? Fui al doctor Me dijo Señora, felicidades Va usted a ser madre Y así como que ¿De veras, doctor? Madre, ¿y ahora qué hago? ¿Y te cagaste? Pues no, no tanto, pero casi Le dije a tu papá Y dice ¿Y yo que eras estéril? ¿Eso te dijo el güey? Pues bueno Ya saben cómo es Julio El hombre Papá estrechi Ok, Pili, segunda pregunta ¿Qué es lo más feo de estar embarazada? No te pongas por si y digas Uy, nada es feo Debe haber algo que No, sí, sí, sí Los mareos y los vómitos que tuve durante cuatro meses Yo me acuerdo que un 31 de diciembre me la pasé en la cama Porque no, no te puedes detener Y lo más feo es que tienes que ir a trabajar con esos mareos y esos vómitos Y yo te atendía a clientes Entonces tenía un frasco de aceitunas en mi cajón Y entonces antes de que me pasaran al siguiente cliente Me comía yo tres aceitunas Para que se me pasaran las náuseas ¿Con aceitunas se pasan las náuseas? A mí se me quitaban las náuseas O sea, un consejo a todos los borrachos que pueden estar viendo esto Coman aceitunas para no vomitar Y entonces cuando iba a pasar el cliente Me comía las aceitunas Pasaba el cliente Pero a veces estaba yo con el cliente Y me venía el mareo y mareo y mareo y mareo Y entonces le decía ¿Me permite un segundo por favor? Y me salía yo destapada ¿Y guacareabas? Pues sí Charoleaba yo todo el baño Charoleaba Ah no, crayoleaba Crayoleaba el baño Crayoleaba Muy bien Esa es Pili, ¿no? Ok, Pili Tercera pregunta ¿Qué es lo más bonito de estar embarazada? Lo más bonito es Empezar a sentir el latido del bebé Empezar a sentir que se mueve Porque es una sensación muy extraña Pero muy linda Y que todo es felicidad a tu alrededor Y todo son felicitaciones Y todo es lindo Hasta que vomitas Hasta que vomitas Eso sí Todo lo demás Es padrísimo La primera vez que fui al doctor Y me dijo ¿Quiere escuchar el corazón de su hijo? Sí, se puede escuchar Escuché tu corazón Y en ese momento me solté llorando Como todas las mamás Como todas las mamás ¿Qué podemos hacer? Próxima pregunta, Pili ¿Cómo fue tu parto? Tío, porque hay partos extremos Y hay partos no tan extremos ¿Cómo fue el parto en donde salió este bello sujeto? No, muy tranquilo Se me reventó la fuente Fue cesárea Fue cesárea, ¿no? Fue cesárea porque llegué al hospital Iba a hacer un parto natural Y entonces pasé como dos horas con contracciones Y me dijo el doctor Este, el niño no está respirando bien Por favor acuéstese del lado izquierdo Me acuéstese del lado izquierdo ¿Te inyectó? Me inyectó Me puso la raquia Seguí con contracciones El niño no sabíamos qué era Traía el cordón umbilical enrollado Para que no sufras ni tú ni el niño Te vamos a hacer cesárea Te habían dicho que iba a ser niña, ¿no? Tu papá quería niña Yo decía que no Que yo creía que era hombre Y que era hombre Y que era hombre En un ultrasonido Una persona dijo A la mejor va a ser niña A la mejor No estamos seguros Entonces tu papá se quedó con que niña, niña Sí, se va a llamar Esperancita Inútil, ¿no? Y Esperancita Inútil Y yo decía, no, es niño Y yo soñé en muchas ocasiones Te soñé a ti Así, güerito Y decía yo, no, es que es niño Yo ya lo vi No, estás mal Que se va a llamar Esperancita Inútil Que no Que ya lo vi Es niño Y es niño Y te soñé como naciste Y como tú eras Así como lo ves aquí Así De bonita Gran sujeto En este momento hay un close-up a esto Este sujeto merece el cielo O sea, solo por la cara Ya podría ser un ángel Pili, siguiente pregunta ¿Qué sentiste al ver a tu bebé? Digo, ya que te salió Ya que el doctor te lo dio Bueno, me limpiaron, supongo Porque salgo lleno de sangre, ¿no? Sí Me limpia Y me lo pusieron aquí Y le digo Ay, doctor, ¿de veras es mi hijo? O sea, que me veía muy feo ¿Qué chingadas? No, no, no No te lo imaginas No, no sabes ¿No? Es una sensación muy extraña Un sentimiento muy grande No, no lo puedes explicar Entonces saliendo de la panza Te limpiaron Y te pusieron aquí Le digo ¿De veras es mío, doctor? Pues sí, no veo a nadie más Que esté aquí pariendo Al parecer toda la vida Ha sido de comedia En esta familia ¿Pero qué sentiste? No, ¿qué dijiste? ¿Qué sentiste? Es una sensación de mamá muy grande Sí, estaba chingón Estaba llorando No, no No, no estabas llorando ¿Estás dormido? No No, estabas despierto Y yo decía ¿Qué no le van a dar una nalgadita Para que respire? No, ya está respirando O sea, ¿no me dio una nalgada el doctor? Yo creo que sí Pero yo no lo vi Ah Pero no lloré No Naciste a las 4.21 de la tarde De la tarde Estas mamás que se acuerdan de todo Vamos con la siguiente pregunta La pregunta es ¿Cómo era Alex de chiquito? Con Alex me refiero a mí No Alex Integ Ni Alex Subago Yo Yo ¿Cómo era Alex de chiquito? Al año y medio Hablabas perfectamente Se te entendía todo lo que decías Hablabas como un adulto Empezaste a caminar muy pronto Eras un niño de una De sangre muy ligera Muy liviana Te ibas con todo mundo No llorabas Platicabas con todo mundo Eras como una personita mayor ¿No? No lloraba cada rato por pendejadas No, para nada Siempre estabas con una sonrisa en la boca Te levantabas y te acostabas con una sonrisa Eras un pillo Tenías unos ojitos Que cuando hacías una travesura Por los ojitos se te notaba Que habías hecho una travesura Travieso desde joven ¿Qué les puedo decir? Ok Pili, próxima pregunta ¿Qué opinas de que haga videos en YouTube? ¿Qué opino? Pues es que es tu vida En eso te has desarrollado En eso has crecido Tú solito te has hecho ¿Qué puedo opinar? Si tú eres feliz Si a ti te llenas Si has logrado lo que has logrado por ti La verdad es que yo me siento orgullosa De cómo eres Y lo que has hecho hasta ahorita Mientras tú seas feliz Lo demás No debe de importarnos Muy bien Gracias por tan bellas palabras Próxima pregunta ¿Algo chistoso que haya hecho yo de chiquito? Algo muy chistoso Tenías una recámara Cama O sea, tu cuna Un mueblecito de cajones ¿No? Entonces creciste Y pensamos en cambiarte Ya a una recámara más grande Eso fue Aguascalientes ¿No? Sí Aguascalientes Ya sea lo que va Una recámara más grande Pensé, pues voy a vender la recámara Está bien conservada ¿No? Pero la voy a pintar Porque era blanca Oh, sorpresa Cuando me arriman el mueble de cajones El lado que quedaba para la pared Llena de moquitos pegados De techo a piso Lleno de moquitos Primero vi como muchos puntitos Y dije, ¿qué es esto? Pues no ibas a la escuela así como para saber escribir Y digo, ¿qué es esto? Y que empiezo a ver lleno de moquitos O sea, pero así era un chingo No, pero todos O sea, es que yo creo que llevabas muchísimo tiempo pegando ahí los moquitos O sea, yo agarraba, me los sacaba y iba y los pegaba ahí Ibas y los pegabas ahí del lado de la pared Que no se veían Entonces toda la recámara se veía impecable, ¿no? Los muebles Y cuando veo tanto moquitos Le digo, Alejandro, ¿qué es esto? Te reías con tus ojitos ¿Pero qué es esto, Alejandro? Son locos, Alejandro ¿Por qué los pegas aquí? Ya me enseñaste cómo lo hacía Tuve que raspar toda la recámara para volverla a pintar y venderla Animó que la vendiera con mocos Porque ya estaban muy pegados o... Sí, ya Y además eran muchísimos mocos O sea, ya estaban más cabrón que... Eran como de cola loca O sea, de que no podías... Y sí, ya estaban durísimos Y ya estaban demasiado pegados Entonces, ¿qué pasaba? Que traté yo de despegarlos Pues se venía con todo y pintura del mueble Kpili, siguiente pregunta ¿Un hábito raro que yo tenga? ¿Un hábito raro que tú tengas? ¿Ustedes pensaban que soy un alcohólico? ¿No estoy borracho? Es que no sé si es raro el que llegabas a la casa y te encerrabas Podías estar todo el día y yo no te veía porque estabas encerrado en tu recambre Pero yo no sé si eso es raro A lo mejor eso es común entre ustedes Los millenials, ¿no? ¿Los qué? ¿Perdón? Millenials ¿Mi qué? Millenials No, millenials Millenials Exactamente También, no mames Yo de la secundaria a donde vivíamos Me hacía dos horas de camino Entonces, si yo salía de la escuela a las tres de la tarde Llegaba a mi casa cinco, cinco y media No, porque era la hora del tráfico ¡Para madre! O sea, ya lo único que quería era acostarme O encerrarme en la computadora Todavía no existía Twitter en ese momento Jugabas, jugabas con tus videojuegos Juegos O ponía un alambrito de punta a punta de cámara Y montaba a sus superhéroes En ese alambrito Y yo estaba horas jugando con los superhéroes En ese alambrito de punta a punta ¿Era chingón? Pues imagínate de punta a punta Con tus Batmans Ajá, y que no se cayeran, ¿eh? Porque, cuidado Sí, yo jugaba bien chingón Pili, siguiente pregunta Si me hubieras puesto otro nombre ¿Cuál sería? Manuel Alejandro Pero antes de Alejandro O sea, bueno, ahí está Alejandro Y me llama Alejandro Pues, pero antes no pensar en otro nombre O sea, mientras tú estabas embarazada Tuvieron que haber pensado en nombres Tanto de mujer como de hombre Supongo De hombre yo había pensado en Julio Y me dijo tu papá, olvídalo Yo pensé en Félix Porque así se llamaba tu abuelo Ya después lo descarté Porque a lo mejor Por parte de tu tío También iba a haber un Félix Y después a mí siempre Me ha gustado mucho el nombre de Manuel Y de Alejandro Por tu tío Alejandro Dijo solo Alejandro Solo Alejandro un nombre Porque es muy complicado Que le pongas dos nombres Y había un compositor Que se llamaba Manuel Alejandro Pero yo no lo hacía por eso No, y bueno Me pasaste Acabaste llamándote Alejandro Fernández Peor Y todavía no existía el potrillo Bueno, de que existía Y estaba vivo Bueno, sí existía Pero no era famoso Yo no sabía que existía Alejandro Fernández Chingadas Sí, me pasaron Me pasaron a joder peor O sea, de Manuel Alejandro El nombre de un compositor Que seguramente hoy en día Ya nadie sabe quién chingados es Ya es muy yo Pues ahora me clavas el Alejandro Fernández Y potrillo de potrillo ¿Por qué esperancita inútil? No entiendo ese chiste Ah, pues porque decía que Pues yo no me podía embarazar Entonces Esperanza Porque yo un día le dije Que no me podía Entonces es Esperanza inútil Chale Qué bueno que no me pusieron esperanza Se me hace terrible ese nombre No, no Yo no te hubiera puesto esperanza Te hubiera puesto Rocío Hay días buenos y hay días malos Cuando salimos a comer Tú y yo Ajá ¿Qué es lo que más me gusta pedir? Cuba ¿Qué es una Cuba? Cerveza ¿Qué es una Cuba? Hay gente que no sabe qué es Cuba Este, brandy con refresco de cola ¿Brandy? O ron 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 con refresco de cola Brandy, no Brandy es para políticos Bueno, sí Ron con refresco de cola O cerveza Y a mí, tequila O sea, bandera Bandera Bandera, ¿qué es bandera? Uno de tequila Uno de sangrita Y uno de limón Pues ya ven que lo alcohólico Viene de familia ¿No? No, hombre ¿Qué podemos hacer al respecto? Pili, siguiente pregunta Esta es muy importante Piénsalo bien Algo que yo haga Que te desespere Que seas tan desorganizado En tu vida y en tus cosas Eh, vaya Por ejemplo Explica Sí, por ejemplo Alejandro Hay que ir a cambiar tu tarjeta Porque se vence Ajá Mañana Sí, mañana Alejandro Hay que ir a renovar la licencia Mañana Te tardaste dos, tres años En renovar una licencia O un IFE No puedo entenderlo Ni cae Ni madre No puedo entenderlo Y seguía manejando Que era lo peor O sea, dos años Sí O sea, no puedo yo entenderlo Ay, Dios santo Eso me desespera Que seas tan desorganizado O sea, en cosas Bueno, sí En cosas Sería dejado O sea, que es desdejado Desidioso Ya sabía Es decidioso En varias cosas Sí, todos tenemos un defecto Eso no me quita lo perfecto Pero bueno Ahora Pili La última pregunta ¿Qué es lo peor Que he hecho en mi vida? Lo peor Así que digas No mames En general Nunca nos diste bronca La verdad es que nunca Nos diste bronca serio Ni a tu papá Ni a mí Ni en la adolescencia Ni antes Ni después Fuiste un niño Muy proactivo Siempre hacías cosas buenas Lo único que me desesperó Fue el día Que te brincaste La barda del colegio Para irte al centro A comprar tu primer bajo Yo dejándote En la puerta del colegio Y te saltas A una empresa Para salirte e irte Y tenías ¿10 años? ¿11 años? No, 12, 13 12 años y 13 Y eran las 7 de la noche Y yo no sabía de ti Yo creo que eso Ha sido lo peor Porque es cuando Me sentí más desesperada Pero las calificaciones Y eso Mira, las calificaciones La verdad es que sí Tú tuviste malas calificaciones Yo también ¿Y pa' qué critico? Te tienes que poner serio Y tienes que exigir Como cualquier padre Pero yo creo que eso Para mí no fue lo peor Lo peor fue la desesperación De no saber de ti Y pensar que algo te había pasado O sea, cuando me asaltaste No, porque ahí no lo hice yo No, tienes razón No, porque no lo hiciste tú ¿No? Tienes razón Porque no lo hiciste tú Pero cuente esa anécdota Mientras Un 31 de diciembre Nos vamos a desayunar Toda la familia Alejandro se iba a ir con un amigo Termina de desayunar Se va con el amigo Son las 7 de la noche O las 8 de la noche No ha llegado a casa Le marco el celular Y me contesta el güey ¿No? ¿Cómo me dijo? ¿Quieres seguirlo viendo? Pues no sé, yo no estaba ¿Quieres seguirlo viendo vivo? Fue lo peor Pero realmente yo no estaba Con el güey ¿Sabes? O sea, el güey me asaltó Y se llevó mi celular Sí, pero yo no lo sabía Yo iba de camino a la casa Porque traía todavía 5 pesos En la bolsa de atrás Que eran los exactos Para subirme al camión Y que me llevara a la casa Porque me quitó Mi dinero y mi celular Y ya, pues yo no sabía ¿Qué iba a hacer con el celular? Y se quiere volver a ver A su hijo vivo Y me colgó Y ya no me contestaba Y luego apagó el celular Y bueno Días buenos, días malos Exactamente Y amiguitos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar manita arriba ¡Suscríbete al canal!